bienvenidos otro día más al canal del canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar el método más rápido eficaz y funcional que hay para tener chrome web de forma funcional vale en cualquier ordenador este método es el más actual que he visto un método genérico y que actualmente utilizado en tres portátiles en este que se hace en un hp y el otro no acuerdo que marca era un zenbook o algo así creo que también era de hacer y lo que voy a hacer ahora es mostrar lo que nos va a hacer falta aquí debajo en la descripción os dejo ya este enlace directo vale aquí tocamos aquí vale esta función de aquí y diréis qué significa descargar lo que es comprobar lo traducimos y ya estaría veis la opción de la izquierda voy a ponerle zoom para que veáis que está aquí ahora lo que tenemos que hacer es darle descargar y comienza te la voy a pausar porque ya la tengo descargada aquí lo que tenemos que hacer ahora vale esta es la que acabo de anular que la voy a cerrar bueno está aquí cancelar vale ahora para ir avanzando tocamos clic derecho y en extraer aquí y esperaremos a que termine la siguiente aplicación es esta de aquí vale vale en a sketch y tocamos en la aplicación vamos encima del enlace y ya estaría aquí buscamos en la serie de descarga que pone descargar y ya está la primera opción la que dice aquí este enlace también os lo dejo aquí directo y ya estaría que no hay que buscar abajo la descarga simplemente aquí arriba pero me gusta más y aquí abajo para ver el tipo ordenador que tenemos vale tenemos aquí la versión portátil el instalador que cogería simplemente esta que la que yo cogí que es la que tenéis aquí arriba vale ahora ya podremos cerrar todo y nos quedará un archivo que está aquí vale que está descomprimiendo para ello vamos a coger un usb vale buscamos aquí en este equipo un usb lo que hay que hacer es darle en formatear como lo formateamos en la opción de es fat y luego donde pone los kilobytes no dejemos 32 porque no te va a funcionar correctamente dejamos el tamaño de asignación predeterminado el nombre yo he llamado chrome web para hacer la prueba y donde pone formato rápido y vamos a aceptar y ya estaría queremos asegurarnos de que todo es correcto vamos a leer un formato normal vale que es quitar la opción de rápido va a tardar un poco más pero ya te aseguras de que no haya ningún error y una vez se haya formateado y tengamos el archivo descomprimido procederemos con el vídeo vale como veis aquí la velocidad de carga es mucho más lenta voy a ponerlo en pausa porque esto puede tardar unos 5 minutos tranquilamente cuando acabe vamos de formatearse y de descomprimirse volveremos una vez terminado le damos en aceptar y en cerrar ahora ya tendremos el archivo previamente preparado vale nos faltaría ni que lo comprobemos porque ya sabemos que está ahora abrimos la aplicación que se llama valen valena etzer que es tocar encima vale donde pone descarga simplemente tenéis por aquí aceptamos todo y ya estaría el minuto y medio lo tenéis descargado hacemos doble clic y se va a cargar vamos a buscar lo que queremos flashear lo tenemos en descargas aquí está vale la versión que está comprimida nada le damos donde pone abrir y ya estaría vamos a buscar aquí el usb que tenemos en mi caso uno de 4 gigas este de aquí a ver por qué no me deja vale y me faltan 2 gigas va a hacer falta un usb no de 4 gigas sino de 8 pongo el vídeo en pausa y luego que consiga un usb de mayor capacidad vale estaba cogiendo un usb que tenía dañado y lo estaba recuperando que próximamente haré un vídeo sobre cómo se hace vale una vez tenemos aquí la aplicación buscamos un usb de más de 4 gigas vale tiene que tener al menos 6 gigas le cogí aquí uno de 16 le damos donde pone continuar y lo flasheamos le damos en aceptar y esperamos cuánto va a tardar por aquí te pondrá lo que va a tardar aproximadamente que pone 15 13 minutos 10 minutos voy a poner el vídeo en pausa voy a mirar la hora que es y os diré cuánto ha tardado vale si no se veis aquí la hora que son las 21 y 37 lo pongo en pausa y volvemos ahora ahora mismo acabo de volver ya le faltan unos 20 segundos para que acabe y la hora son las 21 y 44 como podemos ver esto va a variar en función del ordenador que tengamos vale y sobre todo del disco duro puede ser un disco ssd es normal o un disco ssd m2 que es el más rápido que hay en la actualidad una vez que haga esto lo tiene que validar que va a tardar pues un par de minutos más y ya estaría pero esto es lo que menos tarda lo voy a poner un momento en pausa y volvemos ahora vale prácticamente está acabando y vemos que la hora son las 21 y 50 esto es para que os hagáis una idea de lo que os va a tardar a vosotros vale una vez terminado va a decir que hay un error como estáis viendo aquí visto las carpetas que se me abren a mí esperáis todo tal cual está lo cancelamos y expulsamos el disco por aquí abajo tiene una función que diga expulsar aquí está lo expulsamos y lo quitamos y lo tenemos aquí todos estos errores que nos dan aquí pues son demasiados vale voy a cerrar todas de golpe dando en aceptar me toca ir una a una vale como hay un huevo lo que voy a hacer es apagar el ordenador directamente como esté vale no me importa nada de lo que está aquí y vamos a entrar en el modo recovery lo apagamos y ahora conectamos otra vez el usb le damos el botón de encendido y según tu modelo F10 o F12 vale lo encendemos voy a probar primero con F10 a ver que encienda vale que arranca con windows o sea que F10 no es voy a probar con F12 a ver lo voy a apagar lo encendemos y le damos a F12 vale ahora aquí tenemos que buscar el disco que habíamos creado en mi caso el de Toshiba no creo que sea usb vamos a pensar que es el primero que tengo aquí y esperamos un momento ahora ya he puesto el vídeo en pausa pero justo lo he tenido que quitar porque ha quedado super rápido pensé que se había quedado bloqueado y lo que voy a hacer es reiniciarlo completamente el ordenador y volver a arrancar vale es prácticamente esperar luego aparte de este vídeo voy a subir uno para configurar el modo bios lo que voy a hacer es mostraros cómo se hace y explicar algunas funciones que en mi ordenador no me aparecen pero en versiones más antiguas sí que aparecen lo voy a hacer con un ordenador relativamente nuevo que este de aquí no es porque este ya tiene un par de años sino que es uno plateado que lo mostraré en el siguiente vídeo que voy a sacar voy a poner el vídeo en pausa en lo que carga que este ya sí que parece que tarda un poco más una vez haya terminado que parece que no funciona pero si funciona se queda con la pantalla anterior como 10 minutos vale y lo que me ha preparado la cena ha cargado le damos en aceptar le damos en siguiente y conectamos el wifi vamos a poner aquí la clave una vez lo haya detectado bajamos hasta abajo del todo porque si no te deja y le damos en continuar aquí dice que pongamos el número del móvil que ya tengo una cuenta creada lo voy a poner y volvemos ahora una vez pongamos el más 34 en el caso de que estemos en España nuestro número de móvil y nuestra contraseña le damos en aceptar si no tenemos una cuenta que tenemos que hacer ponemos el número de móvil indicando que estamos en España con el más 34 o donde estéis vosotros y luego lo que vamos a hacer es recibir un código lo ponéis encima creamos una contraseña y ya estaría y ahora debería de cargar en un momento lo voy a poner en pausa y volvemos ahora vale chicos ahora mismo acabamos de iniciar sesión he puesto mi clave y esto es lo que tenemos un navegador que nos va a salir aquí directamente en pantalla un menú con aplicaciones previamente descargadas si veis aquí donde pone store donde pone Android y no te store drive no tiene ninguna imagen esto para que lo tengáis claro es porque tengo una versión demo que puedes utilizar la tienda de Google Play por dos horas una vez que expire ese tiempo no podéis utilizarlo salvo que paguéis como la gente no suele pagar se lo dejan bloqueado como es mi caso para interactuar aquí como lo hacemos muy sencillo buscamos donde pone extensiones de Google Chrome vamos a la página web y aquí tenemos el repertorio y el catálogo que vamos a tener vale tenemos los temas aplicaciones bueno temas que son muy chulos aplicaciones que son básicas para hacer ofimática trabajos de clase y productividad también tenemos aquí algo de Spotify para ver series para el tema de la música Google Play Music YouTube y luego tenemos pues algún que otro juego vale muy simples todos y de bajo rendimiento tocamos aquí arriba donde ponen extensiones vale yo me he descargado solamente uno que pone Google Drive tocamos encima carga mi unidad abrimos por ejemplo aquí un archivo lo podemos visualizar y editar queremos crear algún tipo de documento Word Excel PowerPoint muy simple aquí en la barra de la izquierda aquí nos salen todas las que podemos acceder este sería el equivalente a documentos Word esta es la hoja de cálculo similar a los documentos Excel vendría siendo igual básicamente PowerPoint algo que llama dibujos de Google tarda un poco en cargar no sé por qué pero básicamente esto es lo que tenemos para utilizarlo es un sistema muy ligero muy simple y no va a dar ningún tipo de fallo a mí mismo se me acaba de quedar pues esta aplicación que no me arranca pero todos los demás sí que me van que no carga tan sencillo como reiniciar el equipo y ya estaría a mí seguramente me esté dando el fallo porque lo tengo puesto en un USB y si mueves un poco el USB como lo acabo de mover yo a darle un toquecito con la pierna en la mesa se me desconecta y no carga vale, acabo de colocar un poco el USB y era ese fallo que se había desconectado como veis podemos hacer aquí un tipo de dibujo y lo que queramos tenemos aquí también las presentaciones que son una pasada todo muy sencillo y muy cómodo de rellenar si te ha gustado este vídeo para tener un sistema operativo básicamente para uso escolar ya sea en la universidad y demás darle like suscribiros y compartirlo con vuestros amigos hasta la próxima